¡Adiós! ¿Pero qué va a hacer con esas tijeras? Limpiaré esta camisa, tijeretazo. ¡Pero señora! ¡Mire este sucio! Mi detergente no lo puede sacar. Usted necesita a Ariel. No hay detergente que saque todo el sucio. Pero solo Ariel es el detergente que limpia mejor. ¡Compruébelo! Ariel, con su acción biológica, saca ese sucio y muchas manchas que dejan otros detergentes. ¿Qué me dice? Ariel sacó ese sucio. Esto sí es limpieza. Yo me quedo con Ariel. El detergente que limpia mejor. Igual Westinghouse aprueba el uso de Ariel en sus tres tipos de lavadoras. Las que se llenan por arriba, las de rodillo y las que se llenan por el frente. Compruebe en su lavadora que Ariel saca el sucio que dejan otros detergentes principales.